hola familia supernova cómo están bienvenidas bienvenidos a mi canal esto es supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer un interactivo para solteros y solteras como tanto me estuvieron pidiendo por las redes por la fanpage de facebook por youtube con los comentarios así que bueno vamos a meternos en esa predicción si ya decidiste pasar página de abrir un nuevo capítulo una nueva aventura este es este interactivo va bárbaro porque bueno vamos a ver qué onda se aparece en tu vida así que energías qué mensaje nos da el tarot para que estén solteros o solteras vamos a hacer así tres opciones se incorpora a la mesa de tarot nefertiti si no conoces su vida su historia te la recomiendo google a la es increíble la nefertiti va a ser una opción podemos hacer otra opción la flor de loto que bueno la ponemos siempre para los que siempre eligen flor de loto tiene que estar y la otra opción vamos a usar los caracoles que hay opción uno flor de loto opción dos caracoles opción tres nefertiti qué bueno me encantan es por ti la verdad súper poderosa vamos a sacar una carta yo sean para cada opción para cada opción así tenés bueno también un enfoque espiritual a la lectura vamos una acá otra acá y otra acá y ahora sí vamos a sacar con tarot viceversa como siempre digo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación que estás pasando sería lo que hago con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más te pincho acá arriba todos los vídeos que tengo para recomendarte de mi canal si es la primera vez que entras y de facebook bueno es una comunidad que está creciendo un montón la verdad que estoy maravillada con todo lo que está dando facebook y esto es lo que más me piden es lo que más consumen lo que más les gusta de mi canal así que lo hago con mucho amor con mucho cariño para ustedes muy bien conecten con su intuición conecten con eso que les llama la atención y vayan a esa respuesta si opción uno tenemos acá en flor de loto opción 2 caracoles opción 3 nefertiti sacamos unos montoncitos y luego volvemos a mezclar vamos a empezar entonces ahora opción 1 flor de loto antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal de youtube supernova tarot en español que actives la campanita de notificaciones así youtube o facebook te avisan cuando subo un vídeo y compartir este vídeo algún amigo o amiga para que también tengan su lectura no te olvides de darme tu apoyo en cualquiera de las redes sociales con tu like si quieres seguirme en instagram donde estuvo otro tipo de interactivos también y obtener mucha más data supernova y un bajo tarot opción 1 flor de loto ok vamos a ver qué yo siente salió las proyecciones vamos a ir para los viceversa solteros solteras a ver qué me dicen las cartas que hay para vos entramos al 20 21 a ver qué energía sale tenemos un poquito si se ve bien para mi grupo de tarot si quieres estudiar tarot o que eres una lectura privada harán celado todo ingresa en mi página web que es triple doble punto supernova y donde en medio tarot puntocom que estamos estudiando ahora las viceversa que son desafío ok bien qué te puedo decir soltera o soltero que elegiste opción 1 flor de loto creo que todavía se veis muy involucrado o involucrada mentalmente con tu ex pareja déjame decirte que veo que a una persona que todavía tiene esa sensación de pérdida y al salirme la torre bien lo que es esta carta así en el talot viceversa acá sale claramente que el dolor y la situación que viviste que está siendo difícil lo que es el tema del duelo entonces al no haber cerrado esa página o bueno claramente cada uno tiene su tiempo para sanar como eso está tan vigente claramente estás totalmente bloqueado o bloqueada para que una nueva energía llegue a tu vida así que veo que la opción 1 tiene aún esa conexión pero es una conexión de duelo porque se ve que bueno claramente está la fe o las ganas de que regrese pero es como ya un tomo que se pasó o algo que ya se se alejó la energía sí así que opción 1 realmente te puedo decir que veo que mantener la fe con esta persona veo que más allá de que se ve que ha pasado tiempo ya y ese tiempo claramente sigue siendo una conexión para vos no hay un corte definitivo se ve que bueno claramente esta persona si se alejó sí pero bueno opción 1 que hemos te puedo decir esto va a durar el tiempo que vos quieras que dure si las proyecciones también me dicen lo mismo me habla mucho sobre pensar en cosas del pasado como algo que quieres que sea ahora en la realidad cuando lo del pasado ya ya fue o sea es algo que hay que superar a su tiempo cada uno pero si con ese plan de superar opción 1 te mando un beso grande y sé que lo vas a hacer obviamente cartas están buenas que salieron invertidas porque se ve que estás aún en el proceso pero que te haya salido el mago que te haya salido la sacerdotisa con cartas súper poderosas que hablan sobre la superación individual y bueno cómo aplicas todo este dolor para ser hasta autodidacta con con esta situación y autosanarte pero bueno estás en proceso de salieron invertidas hay que bueno todo tiene su tiempo en la opción 1 solteros solteras sigan trabajando en sí mismos no se ve una energía nueva por ahora para sus vidas ok vamos con la opción 2 opción 2 vamos a dejar el mago como carta que esté arriba caracoles bien vamos aquí caracoles hoyos en comparación vamos a ver qué te sale a vos si te gustó si conectas te dame tu apoyo con tu like compartir o algún amigo o amiga o en tus redes y si querés una lectura privada arancelada puedes ingresar en mi página web que es triple doble b supernova guión del medio tarot punto com me quedé mirando las cartas que salieron para la respuesta bueno acá la opción 2 bueno acá la opción 2 difiere bastante a la opción 1 creo que estamos viendo acá acción acá estamos viendo acción que me dicen las cartas es muy probable que ya sean quizás ya estés conociendo a alguien en el caso de que estés conociendo a alguien nuevo creo que se ve acá una situación pasional ok se ve una situación así como muy de conocerse y tener mucha química y conexión una situación picardía situación de así como bueno fogosa que creo que va a quedar en esa si acá se ve movimiento se ve que bueno quizás conozcas a alguien pero no paras de comparar a cualquier persona que aparezca en tu vida con tu expareja y eso la verdad que no te va a permitir tener una relación sana si es lo que buscas porque tu expareja ni siquiera ya es como vos pensabas o conociste esta persona seguro ya evolucionó ya creció y bueno creo que tendrías también que separar eso porque esta carta que me dice en la carta de la comparación si dijiste la opción 2 habla sobre conocer gente y que no no cumplan tus expectativas de manera rápida también podría ser sí eso también también lo que me dice las cartas acá me salen varias figuras varias personas como que vas a tener varios encuentros si vas a conocer si vas a conocer se ve que es tu vínculo de amistades se abre se agranda aparecen personas nuevas gente que quizás que te que bueno te brinden otra cosa más que una relación formal no veo una relación formal con alguien nuevo si veo como bueno que vas a conocer gente pero creo que te podría decir con estas cartas las expectativas muy altas también o lo espiritual tendría que estar más con un grado de importancia más elevado también ¿no? eso también yo te digo todo lo que dice acá te tiro toda esa data conecta con lo que va para vos y lo demás volver al universo como siempre digo así que opción 2 para resumir creo que sí vas a tener vas a conocer gente nueva a lo largo de este año va a aparecer varias personas pero como que vas a estar siempre comparando y o con las expectativas muy altas y no no te vas a abrir de una manera espiritual entonces como que van a hacer algo muy así casual no veo una conexión formal ¿sí? ni tampoco veo el regreso de un ex ¿ok? bueno opción 2 solteros y solteras van a estar ahí divirtiéndose conociendo gente y bueno pasándola bien igual obviamente bien vamos con la opción 3 mi Nefertiti a ver que dice opción 3 Nefertiti Oshosen transformación que hermosa carta esta carta habla mucho sobre decir bueno hasta acá llegué punto y aparte nuevo capítulo ojo eh a ver que cartas bueno ya salieron estas bueno explosiva esta lectura eh seguimos mezclando bueno si quieren salir que salgan bueno vamos a poner primero estas a ver que se ven bien muy bien muy bien ok a ver si hay un nuevo amor acá a ver déjenme ver las cartas bien bueno mostramos para que 10 de copas te salió opción 3 10 de copas es lo más o sea es la mejor carta en cuanto al nivel de amor si entrega que más lindo que las copas llenas de sentimientos de emociones un arcoiris ahí dale que va buenísima carta bueno vamos a empezar a desglosar pero te digo que acá viene un nuevo amor una nueva una nueva historia de amor y aprendizaje si eh creo que dejame decirte que esta persona se va a tirar a la pileta con vos si es como decir bueno ya pasé lo peor solo queda subir solo resta subir y veo veo que una persona que te va a conquistar que te va a ver y le vas a entrar por todos lados que va a decir uy vamos a ver que onda ese lado si dejame decirte que es una persona que viene con un pasado bastante bastante importante así que creo que va a ser lindo como como una retroalimentación de ambos donde van a poder eh aprender el uno del otro veo mucha evolución para la opción 3 si donde dijeron bueno basta ya está ya hay que otra cuenta diferente cuenta diferente resultado a empezar a hacer las cosas ahora de otra manera pero es una persona que no perdió la fe en el amor y que claramente va a ver en vos esas ganas de decir bueno vuelvo a apostar voy a decir ahora que se ve nuevo amor para la opción 3 voy a decir los signos que podrían estar involucrados o que podrían ser los que bueno sean tu próxima pareja si veo fuerte signo de fuego saji fuerte signo de agua pisis fuerte signo de tierra tauro fuerte signo de aire géminis solteros y solteras esos son los signos que veo si recuerden que bueno todos tenemos sol luna ascendente venus todos los planetas y bueno siempre recomiendo que sean cartas natales donde ahí tienen toda la data de realmente qué influencias tienen de qué signos en qué planeta entonces opción 3 veo que viene un nuevo modo a tu vida salió nuevo amor opción Nefertiti esta carta me habla sobre eso me habla sobre cómo esta persona lucha por conquistarte y eso es lo que más te va a gustar así que me encantó esta lectura la carta de la transformación a Yosén está buenísima habla mucho sobre una transformación interna de raíz 180 donde claramente te ayuda mucho a evolucionar y creo que esta relación que se viene opción 3 es para evolución así que trata de tener un contacto espiritual bien profundo con tu pareja que claramente se ve que está destinada a ser alguna llama gemela alma gemela que se aparece en tu vida y te va a dejar muchísima enseñanza me encantó esta opción opción 3 déjenme en los comentarios qué opción eligieron me encanta leer mientras que sean comentarios buena onda y de evolución quedan en el canal si te gustó compartí si todavía no te suscribiste hazle ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like dale me gusta a mi fanpage de facebook buscame en instagram arroba supernovio bajo tarot ya saben que bueno son predicciones que pueden cambiar en una semana dos semanas está bueno hacerlo de vez en cuando el interactivo porque siempre va a haber alguna data nueva o va a conectar con algo nuevo en el futuro ok bueno contentísima yo hubiese elegido Nefertiti es la realidad así que estoy re contenta con esa opción les mando un beso enorme y muy prontito nos vemos con otro interactivo beso grande ¿sabes? ¿sabes?